La noche de este viernes se presentó un fatal accidente en donde un hombre perdió la vida al chocar contra las vallas metálicas, la cual atravesó todo el vehículo golpeándose en la cabeza. Fue sobre la carretera Saltillo-Monterrey en donde, según comentaron, que al llegar al kilómetro 17 perdió el control chocando contra la valla. Paramédicos de bomberos de la ciudad de Ramos Arispe acudieron al lugar para poder atender al hombre, pero este ya no contaba con signos vitales y se encontraba prensado, ya que la valla había atravesado todo el coche. Personal de la Guardia Nacional acudió al lugar para cercar el área y cerrar un carril de la carretera para que los bomberos y la fiscalía hicieran sus maniobras. Luego de una hora acudieron personal de periciales, quienes tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al servicio médico forense para practicarle su necropsia de ley. Con imágenes e información para Enlace 13, Edgar González.